¿Qué tal? Son las 12 y cuarto y vamos a saber cómo ha sido la incorporación de nuevos efectivos de bomberos a sus puestos de trabajo. Primer día. Allá ha estado la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. Hoy un acto muy emotivo, un acto además importante para la ciudad, o sea, la toma de posesión de 16 nuevos bomberos. La plantilla de bomberos de Marbella, de Marbella de San Pedro, son 88. O sea, que muchas veces cuando nos damos cuenta de la inmediatez en cualquier acto, ya sea un incendio, un accidente de tráfico complicado, incluso un tema acuático, que también tenemos una división acuática, cuando hay cualquier problema importante, los bomberos hacen una labor esencial en rescate, en prevención, y eso se consigue teniendo una plantilla, como la que tenemos, incorporando nuevos efectivos, como los que hemos hecho hoy, y sobre todo haciendo una planificación incluso a medio o largo plazo, porque volvemos a sacar plazas. En este año 24 se convocarán nuevas plazas, nuevos efectivos de bomberos, 10 nuevos bomberos, también para mandos. Y yo creo que desde aquí nos tenemos que sentir todos muy satisfechos, orgullosos de nuestra plantilla. Yo creo que las muestras de cariño a los bomberos de Marbella y de San Pedro son permanentes. A mí me llegan muchísimas cartas, pues, de personas que han tenido que hacer un servicio de rescate en vivienda, a cuando se produce, por ejemplo, cualquier catástrofe natural, que ahí están los bomberos, y que os voy a decir, cuando hay un incendio, y sobre todo incendios que son complicados. Desde aquí mi reconocimiento a ellos y a sus familias por haberlo hecho posible, y les deseo lo mejor, una carrera personal y profesional lo mejor posible en nuestra ciudad. La apuesta del equipo de gobierno por reforzar el cuerpo de bomberos ha sido constante, ¿no? Constante. No solamente en personal, que es una parte importante, sino también en medio. Hemos ido incorporando nuevos vehículos de mayor envergadura, hemos ido incorporando vehículos que son más innovadores, más modernos. Se ha hecho un gran esfuerzo, pero yo creo que es lo que hay que hacer en una ciudad como Marbella. Lo hemos hecho con policías, lo hemos hecho también con bomberos. El tema de seguridad para nosotros es una de las prioridades que tenemos como equipo de gobierno, y se nota haciendo este tipo de inversiones, ¿no? Hoy estamos, bueno, pues, reflejando una inversión en equipo, en equipo humano, pero se ha hecho una gran inversión en todo lo que es infraestructura, en lo que es formación, dotaciones, y eso hace que sea un cuerpo de bomberos muy, muy efectivo, que incluso no solamente en Marbella, sino que cuando hay cualquier catástrofe, cualquier problema, cualquier incendio de envergadura en la provincia de Málaga, o incluso en otros lugares, incluso a nivel internacional, ahí están nuestros bomberos. Con estas incorporaciones no solo se cubren las jubilaciones, sino también las promociones internas. Sí, tenemos ahora mismo 88 cuando termine el año 2024, y dependiendo de las plazas que se puedan cubrir, pues es que estaremos casi rondando la centena, un centenar de bomberos. Tendremos casi 93 más los mandos que en este caso también promocionarán. Creo que es una estupenda noticia. Pues así llega la savia nueva al cuerpo de bomberos de la ciudad. Vamos con más apuntes en este caso culturales, porque se acaba de presentar un libro, en este caso el de Aura Poncelec, un libro infantil. Yo veo monstruos, ¿tú qué ves? Bueno, pues es un cuento infantil, cortito, ilustrado, para niños pequeños, y sigue la travesía de un niño que se llama Antonio, que le da muchísimo miedo la oscuridad y los monstruos que él piensa que habitan en su dormitorio cuando llega la noche. Bueno, retroalicencia fue muy bien. El que no fue tan bien fue el de Mateo y la bruja llena, que salió justo en pandemia y ese libro pasó totalmente desapercibido. Y bueno, este es el primer libro que escribo para niños pequeñitos, que es para 5 o 6 años y el de retroalicencia era para 10 o 12. A ver, ideas hay, ideas tengo muchas. Lo que pasa es que luego es tan gratificante escribir para niños y la respuesta que tiene el público juvenil y infantil, cuando vas a un cole y te ven, la ilusión, las preguntas, se lo creen todos, son súper inocentes, no sé. En algún momento posiblemente haga algo juvenil, pero más de juvenil adulto, ¿no? Pero adulto, adulto, creo que no, creo que no es mi género. No, creo que no es mi género. Pues hasta aquí llegamos, mañana más, feliz tarde, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!